Oye, Ranma, mientras estás convencido en mujer, ¿qué pasaría si un hombre tiene sexo contigo y te quedas embarazada? ¿Qué pasa contigo? Ryoga, ahora que soy mujer, podemos hacer el amor aquí. Tengo una rica vagina para ti. Me temé la toda, amor. Haz de sentir mujer. Maldición, Ranma. No puedo creer que estés embarazada de Ryoga. Al fin lo logré. Quédé embarazada de mi amor, Ryoga. Ahora me tendré que casar con él y dejar a Kanem, ya que soy madre ahora.